Presentando el clásico Llévame a la Luna, Christopher Rivera. Junto a ti, Descúbreme, Mil mundos sin ti, Lléname de estrellas, El confín del corazón, Déjame tus huellas, En el último rincón, Volando allí, Solo tú, Fiú tan uno, te amaré, yeah. Fly me to the moon, let me sing forevermore, You are all I long for, all I worship in the Lord. In other words, please be true In other words, in other words I love you In other words, please be true You're of another time What is this? My respect to your mom and your mom and family who are present Christopher has come to this point in the competition not only for your great talent but for your humility I say this because we have seen DE LA MANERA QUE SE COMPORTA ATRÁS BASTIDORES Y ES IMPRESIONANTE Y ESO VIENE DE CASA, ASÍ QUE FELICITACIONES A USTEDES. GRACIAS, GRACIAS TODOS, GRACIAS TODOS. TE LLAMOS A LOS BUENDIOS. LLITOS CONTEXIADOS. ALGUNAS PALABRAS, NATALIO. FELICITACIONES TAMBÉN. BUENO, CHRISTOPHER, DESDE QUE EMPEZÓ LA COMPETENCIA HASTA AHORA NO HAS HECHO MÁS QUE SORPRENDERME CON TU RANGO VOCAL, CON CÓMO TE DESENVUELVES EN EL ESCENARIO Y CARIÑO, SI VAS A SER ARTISTA EL DÍA DE MAÑANA, VAS A SER UN GRAN ARTISTA PORQUE TIENES UN CORAZÓN IGUAL DE GRANDE QUE TU VOZ, CARIÑO. WOW, SE SIENTE MUY EMOCIONANTE. ESTOY MUY AGRADECIDO CON CADA UNO DE USTEDES, CON TODOS QUE ESTÁN ALÍ EN CASITA VIÉNDONOS POR EL APOYO. ESTOY MUY AGRADECIDO CON DIOS Y CON MIS PADRES PORQUE ME HAN AYUDADO A LLEGAR AQUÍ Y PASA LO QUE PASA, CHRISTOPHER WILL BE BACK. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS.